Bien, hemos recibido la notificación de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de no prorrogar la vigencia del toque de queda durante la próxima semana, que es lo que se había pedido por parte del Gobierno de la Generalitat y a través del Procicat. Hemos de entender que esta es una decisión que se toma por motivos absolutamente sanitarios, es decir, desde el punto de vista de la crisis sanitaria ya había disminuido suficientemente el número de afectaciones como para mantener el toque de queda, por tanto, no queda otra que respetar la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia. Siempre hemos dicho que la justificación del toque de queda únicamente podía basarse en cuestiones sanitarias. Ya sabemos que un toque de queda supone la afectación a derechos y a libertades fundamentales, por tanto, tiene que tener un carácter muy excepcional y ligado, por tanto, a estos datos sanitarios. A partir de aquí, lo que haremos es ajustar los dispositivos tanto de prevención como de seguridad por parte del Cuerpo de la Guardia Urbana y por parte de Mossos de Escuadra para atender a la nueva situación. Situación que es una situación ya conocida. Durante los meses de junio y julio ya estaba establecido un dispositivo de coordinación conjunto, Mossos de Escuadra y Guardia Urbana, para controlar la presencia en el espacio público. Por tanto, hemos de reiterar la necesidad de observar el conjunto de medidas sanitarias que sí continúan en vigor, que es el número de afluencia, el número de personas en una reunión, el mantenimiento de las distancias.